¿Para qué coño me sirve a mí un obispo? ¿Para qué quiero un militar? ¿Para qué sirve la banca mundial? A un buen podrido me da igual Son parásitos inútiles que liquidan Hay que fundirlos, exterminarlos La auténtica historia de la humanidad Hoy es un buen día para que duráis eliminarlos Desenchufarlos Día de limpieza sois los que sabráis ¡Ejecución! ¿Para qué quiero comprar un político? ¿De qué me sirve un madero torturador? ¿Para qué darles de comer? Si entre todos me quieren joder Abre los ojos Abre los ojos Es el fascismo Ante nosotros Y ahora mismo Son los mismos de siempre y con el mismo ser voy Mienten y vienten Mienten y vienten Ocultan su intención hasta el final ¡Son papiros! Son los mismos de siempre Son los mismos que nos mataron ayer ¿Quién sobre aquí? Los pobres somos muchos más ¡Váis a matar! Son parásitos inútiles que liquidan Hay que fundirlos, exterminarlos La auténtica historia de la humanidad Hoy es un buen día Para que duráis eliminarlos Desenchufarlos Día de limpieza sois los que sabráis ¡Ejecución! ¡Preparen! ¡Apulten! ¡Fuego!